Quiero aprender a desarrollar mi expresión verbal, quiero aprender a conocer más sobre la ciencia política y todo lo relacionado con esto. Un proceso que se hace para tratar de encontrar como un punto o una respuesta a algo y es importante porque nos lleva a tener conclusiones y nuevos conocimientos. Es como estudiar una persona en un caso, es como investigar a una señora que está haciendo o que está llamando. Es como derivar tus dudas por medio de diferentes fuentes y pues para qué creo que sirve, como para evolucionar tus conocimientos. Es decir que investigación es como investigar lo que uno debe saber para plantear ese tema y saber cómo lo va a plantear. Es para saber más y tener conocimiento de nuevas cosas y lo que puedan servir. Yo creo que investigar es averiguar algo sobre un tema. Y yo creo que lo que hace un investigador es experimentar cosas. Investigación es para averiguar un tema y entenderlo. Investigar depende de qué son las cosas. Por ejemplo, si investiga para acusar a alguien debe tener investigación para que pueda acusarlo. Pues la investigación es buscar o adquirir conocimiento sobre algo y pues sirve dependiendo el tipo de investigación que se desarrolla. Pues porque a veces solo se investiga como para tener conocimiento sobre un tema y a veces ya es algo más profundo. Un placer atender a este grupo de estudiantes que está interesado en investigación. Cuando yo hablo de investigación estoy hablando en dos momentos. Uno, porque necesariamente veo algún tipo de problemática en la calidad de la educación y estoy interesada en resolver esos problemas que veo que están impidiendo hablar de calidad de la educación o que están impidiendo que mejore la calidad de la educación en el colegio. Por otro lado, estaría hablando de innovación, que es otro elemento que se tiene en cuenta en investigación y es hacer algo que no hemos hecho, que no está pensado, que queremos que se inove y que va a ayudar a mejorar la calidad de la educación que tenemos en el colegio. Desde esos dos puntos de vista veo que la investigación está bien tomada en los procesos educativos del colegio. La investigación se convierte en una estrategia de formación de ciudadanas y ciudadanos para este siglo. Cuando la investigación esté formulada desde cualquiera de las dos líneas que he planteado anteriormente bien sea desde una problemática que queremos resolver o que queremos abordar para darle soluciones y mejorar la calidad de la educación o bien sea porque queremos innovar en la educación y queremos plantear algún tipo de estrategia que no esté contemplada dentro de lo que ya tenemos en el colegio en nuestro currículo cualquiera de esas dos va a tener un apoyo pues muy grande ¿Por qué? Porque el fundamento de la calidad de la educación son los procesos pedagógicos y convivenciales que se desarrollan. Con la información básica que es el soporte con el que se empieza a dar la investigación pues ese es un primer elemento que se puede contribuir a la investigación y que lo tienen las directivas en el colegio. Lo que se va a terminar denominando el taller permanente de investigación juvenil tiene pues los antecedentes que ya comenta la prof. María Luisa pero además pues surge también como de la iniciativa de crear un grupo base de investigación de estudiantes que tuvieran un interés especial por la investigación y por la formación en los aprendizajes vinculados a la investigación. Desde esa perspectiva entonces el proyecto se enfocó a convocar a aquellos estudiantes que tuviesen ese interés por la investigación y tuvieran una perspectiva vocacional en la cual esto después se pueda circular con su desarrollo profesional y universitario. Además pues también buscamos vincular algunos exalumnos. En este momento tenemos seis exalumnos que van a iniciar en el proceso del taller de investigación juvenil. Formar y forjar y estimular la formación del espíritu científico en estos jóvenes nuestros. En general procesos de aprendizaje sobre metodología de investigación, técnicas, métodos, herramientas de reproducción, formación y de análisis que les permitan desarrollar proyectos con horizontes claros para fortalecer la reflexión y la transformación de la escuela y su entorno. Potenciar esas habilidades de lectura, escritura y oralidad tan necesarias en el ser humano y tan antiguas como el ser humano. Y claro, esto a través de un ejercicio de investigación, como hemos dicho, de una propuesta que sale y suje desde ellos mismos. Fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico y propositivo frente a diversas problemáticas de su entorno. Entonces, obviamente, el enfoque del proyecto está basado un poco desde el pensamiento crítico porque la intención no es solamente entender el mundo a través de la investigación, sino también empezar a formular e implementar estrategias que permitan transformar las problemáticas de los jóvenes. Rescatar ese interés por el conocimiento, la pasión por conocer que se ha perdido tanto en la escuela. Son las personas que tratan de buscar nuevas soluciones para la gente y son innovadoras para una nueva solución de vida.